En la ciudad que funciona, puede empezar desde ahora a despedirse del cargo Porque su cesta traidora, saben que llega la hora, que llegan vientos de cambio Mi vida recoge, llévese usted mi mensaje, aunque siento hasta coraje Porque sé por dónde pasa mi opinión, pues entonces como un cílico menaje Voy a hablarle en su lenguaje, por los medios que también utilizo Para venderle a los buenos granitanos, el declive de estos años, como logro perdió Primero voy a hacerle un folleto como el de Loreto para darle en la boca Proyectaré sobre una casa apuntalada, un fabuloso multimedia sin color De cómo vive un gaditano con los puestos, ahogadito con impuestos, los más altos sin razón En su emisora favorita le pondremos una cuña repitiendo Gaby nunca funcionó Pondré su webcam en casa de mi cita Lola Veinticuatro horas con la vela en el salón A ver si me entienden que Gaby se muere Llévese su burda, propaganda panfletera ¡Pa' quien la quiera!